Este proyecto que se titula Existe una asociación entre dormir siesta frecuentemente, el desempeño cognitivo y el volumen cerebral. Surge en realidad con una colaboración con quien es mi co-tutora en el exterior, en Reino Unido, que es Victoria Garfiel, y Hassan Dashti, que trabaja en la Universidad de Harvard. Surgió la posibilidad de tener como co-tutora a Victoria Garfiel porque ella también es psicóloga y trabaja en sueño. Y mis otras tutoras, Ana Silva y Bettina Tassino, son expertas en cronobiología. Entonces era para unir un poco el mundo cronobiología, sueño y salud mental. Ahí empecé a hacer el doctorado en 2020 con la tutoría de las tres. Y luego en el marco de la tesis de doctorado surge la posibilidad de trabajar en esta asociación entre siestas y salud cerebral. Y ahí contactamos en realidad a Hassan, que ya tenía algunos artículos sobre el tema. En realidad fue un contacto por Twitter bastante informal. Y de ahí surgió la posibilidad de empezar a colaborar y trabajamos en realidad estos años a distancia. entre los tres, entre Reino Unido, Estados Unidos y acá Uruguay. Esta investigación tuvo la particularidad de contar con datos de 378.932 personas obtenidos de UK Biobank, una base de datos biomédica a gran escala y un recurso de investigación que contiene información genética y de salud de medio millón de participantes voluntarios del Reino Unido. La base, que se amplía regularmente con datos adicionales, es accesible a nivel mundial para investigadores y científicos que realizan investigaciones vitales sobre las enfermedades más comunes y las potencialmente mortales. Es interesante, esta es una base de datos que se llama UK Biobank, que es una base de datos que tiene información de cerca de medio millón de personas de todo el Reino Unido que accedieron a que sus datos acerca de su salud queden disponibles para investigación. Para este trabajo particular usamos un poco más de 300.000 personas de esa base de datos, usamos datos genéticos de estas personas, de variantes genéticas que ya previamente se habían asociado a dormir siesta frecuentemente, usamos datos de cognición que tienen que ver con tareas que las personas hacían en una computadora, tareas muy simples, tipo juegos de cartas, donde nosotros a partir de esos datos podemos evaluar, por ejemplo, su memoria visual, qué tanto recuerdan, por ejemplo, pares de cartas y su tiempo de reacción, es decir, qué tan rápido responden, por ejemplo, a estos pares de cartas, entonces son medidas de desempeño cognitivo, y después usamos datos de resonancia magnética para evaluar lo que es volumen cerebral, nos centramos en el volumen cerebral total y el del hipocampo. Los resultados más interesantes y los principales que encontramos fue que hay una asociación entre dormir siesta frecuentemente y un mayor volumen cerebral total. Esto de alguna manera lo que nos querría decir es que tal vez la siesta frecuente estaría de alguna manera protegiendo la neurodegeneración, o sea, a lo largo de la vida, a medida que envejecemos, es normal que el volumen cerebral disminuya, es un proceso natural, pero bueno, cuando esta disminución ya es más acentuada, en general se asocia problemas neurodegenerativos, como puede ser Alzheimer o demencias, entonces ver de que las personas que duermen siesta frecuentemente tienen un mayor volumen cerebral, nos podría estar diciendo que la siesta está de alguna manera protegiendo en esta neurodegeneración. Por otro lado, no encontramos una asociación entre dormir siesta frecuentemente y el desempeño cognitivo, pero nosotros solo indagamos lo que tiene que ver con memoria y velocidad de reacción. Creemos que en futuros estudios nos podríamos centrar en otros aspectos de la cognición, como puede ser la atención, que ya hay muchos estudios que muestran que dormir una siesta podría ser beneficioso para la atención luego de esa siesta, entonces la idea es seguir indagando sobre esto. Algo importante es que nosotros indagamos una población muy específica, justamente población del Reino Unido, además esta base de datos cuenta con información de personas de 45 años en adelante, entonces estamos hablando más de adultos y luego adultos mayores, entonces todo esto habría que ver si se replica, si logramos encontrar estos mismos resultados en otras poblaciones distintas, como puede ser la uruguaya, también en otras edades, tendríamos que también ver qué pasa en otros grupos etarios, y por eso también desde el grupo de cronobiología acá en Uruguay estamos intentando hacer estudios similares en nuestra población, también parte de mi doctorado es un estudio que también ya recabamos datos de cerca de 50 personas que se ofrecieron para participar acá en Uruguay, en ese estudio particular estamos viendo un poco la relación entre el sistema circadiano, el sueño y la depresión, que es un tema que es foco en mi doctorado, pero también estamos pensando en nuevos proyectos para ver esta asociación entre la siesta y la salud cerebral, como se explica en otras poblaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!